Aquí pueden tener uno y dos. Sí, aquí se acaba y se acaba entonces. Esta puede ser el final de la justa. Sí. Digo, el final de sacar el ganador, el campeón. Ahí se preparan. Jonathan va por el seis. Por el seis, Jonathan Santiago. Ojo, ese seis. ¿Verdad que saquen dos y tres? Sí. Rápido, la salida. Cuesta la derrontera Staggering ya, Luis. Cuesta, cuesta la derrontera. Cuesta al frente. Cuesta. Al entrar a la recta. Ahí viene el jugelín. Pero va a tener que poner el turbo. Porque el que va al frente cuesta. Impulsa el jugelín. Cuesta. Uno y dos. A los Tigres. Copo. Se acabaron las justas de hombres. La diversidad interamericana. Copa a los 200 metros.